El tema de la inseguridad sigue afectando la zona serrana de Durango, límites con Sinaloa y Chihuahua. De tal suerte, por ejemplo, que tan solo el pasado fin de semana un enfrentamiento entre dos familias finalmente derivó en la muerte de 10 personas. Este y otros hechos, como la presencia de grupos del crimen organizado, particularmente en casos como Sandimas y el propio Tamazula, ha provocado, por supuesto, temor entre los médicos que laboran en la zona, que incluso son sujetos a revisiones por parte de grupos criminales. Sí crea un ámbito de inseguridad, de inseguridad general, le digo, y los médicos, por supuesto, pues también nos vemos afectados, incluso para el traslado de ambulancias o de insumos, pues tengo por ahí la información de algunos compañeros que los detienen, los esculcan, los acompañan o definitivamente los regresan nuevamente a la ciudad, acá al núcleo de trabajo y no pueden seguir adelante. Entonces sí es un poco alarmante, pero sin embargo hay que mantener la calma y esto seguramente que se va a asentar. Incluso el propio presidente del Colegio Médico de Durango fue cuestionado cuáles son las zonas de más alto riesgo actualmente para los médicos que son desplazados hacia esos puntos de nuestra entidad por parte de instituciones como la Secretaría de la Salud o el propio Seguro Social. Todo el municipio ese de Sandimas, las zonas aledañas a Chihuahua y las zonas aledañas al estado de Sinaloa. ¿Hay médicos que se resistan a trabajar en esta zona? La verdad no, fíjese que los médicos en el momento que nos dicen hay que ir, vamos, verdad, o sea que hay la vocación y en ocasiones sabe el médico que está insegura su actividad, pero tratan de cumplir con el servicio. Esta es la información que se dio a conocer por parte del presidente del Colegio Médico de Durango quien confió en que se estabilice la situación de inseguridad que actualmente se ha acentuado durante los últimos meses en la zona serrana de Durango. Con la imagen de Samuel Soto, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.